¡Hey! Mi tema para junio está inspirado en El Jardín Secreto, que es una novela de Francis Hudson Burnett. Es uno de sus libros más populares, un clásico de la literatura infantil inglesa. Se han hecho varias adaptaciones teatrales y cinematográficas, pero mi favorita es la de 1993, y mi tema este mes se basa en los diferentes animales que aparecen en la película. Antes de entrar en detalle sobre la historia, quería contarte un poco sobre por qué subí mi tema de junio un poco tarde. No había visto a mi hermana desde septiembre de 2019 y decidió venir de último minuto, así que por supuesto he estado pasando cada momento con ella. Lo más destacado de su visita aquí ha sido pasar tiempo al aire libre. La playa y después una laguna han sido el escenario perfecto no solo para relajarnos y pasar tiempo juntas, sino también para disfrutar de la belleza de la creación, pintar y disfrutar su compañía al máximo. Así que por supuesto me retrasé con mis videos y este mes es particularmente atareado porque el set up de mitad de año supuestamente debería subirse antes de que llegue julio. Pero bueno, ese es un tema para otro video. Por ahora déjame contarte sobre este set up. Esta es la última vez que hago un tema en esta libreta de papel negro, y tengo sentimientos encontrados porque, aunque realmente disfruto el hermoso contraste que proporciona el fondo negro, echo muchísimo de menos las infinitas posibilidades que ofrece el papel blanco, como mis queridas tintas. Así que para despedirme de este cuaderno elegí usar wash, que considero es el mejor medio para usar en papel oscuro. Incluso cuando se lleva su tiempo, realmente vale la pena. Le añadí washi tape botánico y me encantó el resultado. De alguna manera, los animales, y especialmente las plantas, parecen salir del negro con un estilo rústico que me encanta, y espero que tú también lo disfrutes. Vámonos ahora al libro de El Jardín Secreto. Citado en Inglaterra, cuenta la historia de Mary Lennox, una niña que llegó de la India después de perder a sus padres por un brote de cólera. Ella llega a la mansión de Miselflaid en Yorkshire para estar bajo la tutela de su tío. Acostumbrada a ser atendida por sirvientes e ignorada por sus padres, Mary tiene dificultades para abrirse con otras personas, pero inmediatamente hace conexión con un pequeño petitrojo que le muestra la entrada a un jardín secreto. El jardín está protegido por una puerta bajo llave, pero ella la encuentra y abre más que solo el jardín. Descubre una nueva pasión por cultivar cosas y pasar tiempo con la naturaleza. Y a medida que comienza a hacerse amiga, tanto de humanos como de animales, comienza a convertirse en la mejor versión de sí misma. Por supuesto, hay un giro en esta historia del que no hablaré para beneficio de aquellos que no han leído el libro o visto la película. Y definitivamente recomiendo leer el libro antes de ver la película, que aunque puede que no sea estrictamente leal al libro, los increíbles paisajes y el talentoso elenco hacen que verla sea un auténtico placer. La música también es perfecta, la banda sonora sigue siendo una de mis favoritas para escuchar mientras pinto. Lo que más me gusta de esta historia son las muchas lecciones atemporales que tanto los niños como los adultos pueden aprender. Como mostrar compasión tanto por humanos como por seres vivos, el cuidado de animales y plantas, hacer amigos y estar abiertos a nuevas experiencias. Vivimos en un mundo tan agitado que se ha vuelto cada vez más difícil parar y simplemente disfrutar la belleza que nos rodea. Ahora que he estado pasando mucho más tiempo en la playa, he estado hablando de esto en Instagram, pues he experimentado la importancia de hacer tiempo para desconectar, dejar atrás los dispositivos y sumergirse en la naturaleza. Después de todo, este hermoso planeta siempre está aquí para nosotros. Solo tenemos que hacer una pausa y mirar, pues cada pequeño rincón está lleno de belleza. Y ahora, como de costumbre, te dejaré con la música de fondo mientras termino de armar mi propio jardín secreto. ¡Gracias! 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 Y aquí está la ojeada final de este encantador tema que cierra el primer capítulo de este año. Me encantó pintar a los animalitos, especialmente a ese cuervo que se robó el show. No puedo creer que pronto me vaya a despedir de esta libreta. Fue una aventura, una experiencia realmente enriquecedora. Y, sin embargo, no puedo esperar a la próxima mitad del año en la que volveré a la libreta blanca. Espero que te haya gustado este último tema en negro Realmente aprecio mucho todo el apoyo y los comentarios Así que como de costumbre, muchísimas gracias por verme